¡Hola hijos! ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a hacer el primer video de reacción de mujeres interesadas. La verdad que hace tiempo que tenía ganas de hacer este tipo de cositas, y no las he hecho porque obviamente me he dedicado solamente a Pokémon, pero en este caso quiero hacer una video de reacción de mujeres interesadas porque me parece bastante interesante y curioso. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, oye, ya llevas bastante tiempo aquí, ¿no? Ah, un poco, sí. Es que yo le trabajo en los tacos, ¿no? Te me hiciste una chava muy guapa, la verdad. Bueno, gracias. Como que en este caso el tipo le está hablando claramente y como que ella no le hace mucho caso a lo que le está diciendo, el tipo le dice que trabaja en los tacos y nada más, pero no hay como nada, no sé, nada como, nada importante. Me da risa porque aquí el auto tiene unos ojitos, fíjense, pero no pasa nada por el momento y está como algo todo normal. No le gustan los tacos y el tipo le está invitando a salir y obviamente no quiere porque no le gustan los tacos y la tipa no le interesan los tacos, ya lo dijo y realmente lo está mandando a la verga. Así que veamos qué más pasa. ¿Por qué? ¿Estás esperando ahí? Sí, a mi novio. Ah, ¿tienes novio? Sí. ¿No te gustaría? No nos tardamos 10 minutos, te lo juro, te lo juro. Vamos a comer aquí en la plaza. Ay, tío. ¿Aquí tienes la plaza? ¿Por qué me vas a rir? Como que se ríe y cómo está vestido. Ay, no sé, como que te ves muy mal, ¿no? Le dice como que te ves muy mal, o sea, como que ya lo está discriminando por el simple hecho de nada y que simplemente le invitó a comer tacos. Ahora me parece un poco, no sé si es actuado o no es actuado, la verdad. Pero es como un poco raro y curioso lo que sucede. Vamos a ver. No, obviamente no veo mal. Como que, ay, no sé, te ves muy rarito. ¿No te usan mis tenis? No. Vamos a, no sé, vamos a comer, te lo juro. Vamos. No, es que también es como que muy, muy naco. Ay, no sé. ¿Qué será naco? No sé qué es naco, la verdad. O sea, no tengo idea de cuál será la palabra, naco. Pero debe ser, tal vez no se ve guay, no sé, no se ve bien. ¿Qué vamos a comer? ¿No te cuesta nada? 10 minutos. Ay, no comen 10 minutos, obviamente. Pues, ¿a dónde quieres ir? Te voy a llegar a un lugar súper padre, te lo juro. Ay, no. ¿Cómo que? ¿Por qué? No, aparte estoy esperando a mi novio, perdón. Ya, o sea, constantemente lo rechaza. Voy a adelantar un poco el video porque la verdad que no me quiere mamar todo el puto video. O sea, cómo lo rechaza constantemente. ¿Ustedes esperando a alguien, la neta? Sí, a mi novio, en sí. ¿Constantemente? Ok, vamos a adelantar los tacos. Vamos, no nos tardamos, te lo juro. No, gracias. Ya, bueno. Le negó completamente que no quería comer tacos y no quería comer tacos y no los comió porque no quería comer tacos después de media hora diciéndole a la tipa que no quiso ir a comer tacos. Ahora, ojo. Ahora, el tipo se va, obviamente, y va a prender su auto, ¿no? Sí, ¿por qué? Es tu auto, le pregunta. Gracias. Está chido, le dice. No te gustaría ir rápido, te lo juro, trabajo en los tacos, yo soy el dueño de ahí. Pues, bueno, sí. O sea, ahora que se dio cuenta de que la tipa, o sea, ahora que la tipa se dio cuenta de que el tipo tiene un auto gigantesco y que el weón es el dueño de los tacos, ahora sí le gustan los tacos y se los quiere comer todos, completamente todos los putos tacos de la vida y el universo entero. Es realmente chistoso ver como alguien reacciona de esta forma por dinero. Pero realmente me parece como que un poco malo y lógico que después de tanta mierda, o sea, después de tanto esmero pedirte poder salir a comer unos tacos que es algo tan sencillo y tan buena onda, después de que veas el auto realmente te den ganas de ir a comer tacos, ¿no? Vamos, vente. Te juro que te van a encantar. Oye, la tipa va en dos segundos, ¿sabes? Ponte el cinturón porque pues con esta bestia vamos a volar, ¿sabes? Imagínense, de la nada, o sea, solamente por un fucking puto auto de mierda, la chica se bajó al suelo del... O sea, estaba en el cielo y se bajó al suelo por un puto auto de mierda que no tiene sentido. ¿A poco así? Sí, ¿no está? Ay, Chris, por ahí está mi gorra, ¿me lo pasas? Tú, ah, sí, perdóname. Y ahí, creo, unos lentes. No, ¿por qué se ve muy naco? No entiendo que se le ve naco, pero bueno. Como que ahí está... Realmente no entiendo qué está pasando porque al final como que entran y están ahí. ¿Te puede ver cómo suena? Sí. Ah, ok. Me está diciendo ya, ok. No vamos a ir tan lejos ni nada. Y ojo, 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 ojo. Tenía, tenía pareja, ojo, tenía pareja. Dejó la pareja del lado simplemente por ir a comer unos tacos con ese auto. Nada más que por eso. Pero tú tienes novio. Ah. No, engañarlo no es ir a comer con alguien. Ojo, ojo, aquí comienza lo bueno. La está bajando del auto. A ver. No me importa. No me importa. No me importa las interesadas. Gracias. Ah, qué buena. Y la bajó del auto. Jajaja. La bajó del auto por ser interesada. No lo puedo creer. Ya, bueno, es curioso. Aquí, aquí, yo supongo que algo va a pasar. Algo muy parecido. No. Te invito a comer lo que quieras. Bueno, no traigo mucho dinero, pero... Igual no es que estaría sordo. No, gracias. No? No, gracias. Bueno, disculpame. Ya, ok. No le aceptó la invitación como la otra tipa. No le aceptó la invitación a comer tacos, nachos o lo que fuese. Y ahora el tipo se está yendo claramente a ver qué onda. A ver qué pasa. ¿Qué auto es? Sí, ¿por qué? A veces... Si quieres, vamos. El tipo en la tipa vio el auto y... Ni siquiera... Ni siquiera él tuvo que decir algo. Al segundo... Le dijo... Si quieres, vamos. Que ahora... ¿Qué auto es este? Es un Mazda, si no me equivoco. No, pero estás esperando a tu amiga, ¿no? Ya no sé que te interesa, ¿no? Pero... Le dice... Ya no estabas esperando a tu amiga, no. Ya no me interesa. O algo por el estilo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le dijo? Pero... Tú sabes, mal onda, que no esperes a tu amiga. Pero... O sea, ya sabes que no va a llegar, ¿o cómo? No. No sé que llegue y ya se tardó. O sea, cuando comenzó hablar con él, le había dicho que estaba esperando a su amiga y que obviamente no quería ir porque no le interesaba. Porque el tipo, obviamente, era un tipo normal, común y corriente, parado en la calle. Y a los... Y bueno, ok. Termina la conversación. Y al segundo, después, van... El tipo saca, como que, obviamente, hace el sonido de su auto, se acerca. Y la tipa ni siquiera, sin decirle absolutamente nada, él, le dice, vamos, yo te acompaño. O sea, ni siquiera... O sea, con solo ver el auto. No me gustan las mujeres interesadas. Ah, no me gustan las mujeres interesadas. Ojo, no... Yo no digo que todas las mujeres sean iguales, porque no lo digo. Pero... Me parece curioso y chistoso ver este tipo de cosas, la verdad. En serio, es como que... Un poco bizarro que primero te nieguen algo y después te lo den solamente por un vehículo. Hola. Hey, amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Lucía. Soy Diego. ¿Qué haciendo? Yo estoy aquí esperando. Oh, ya. Oye, bueno, es que mira, no sé cómo decirte, porque me da mucha pena. Pero... Es que no sé cómo. ¿Qué pasa? Bueno, es que... Mira, la verdad... Algo... Algo le va a decir. Algo le va a decir definitivamente, porque algo le da... A ver, veamos qué verga le dice. ¿Te me hiciste muy bonita? Y te quería invitar a salir. Algún día. ¿Qué te parece ahorita? No, estoy esperando ahora. Vamos rápido, no nos tardamos, ándale. Es que, la verdad, yo nunca había hecho esto y me da mucha pena. No, de verdad. Al pobre tipo le da pena acercarse a ella e invitarla a comer algo porque nunca lo había hecho. Pobre, pobre de él. La verdad que pensé que me da pena. Pero, ¿por qué no lo haría? Si no tiene nada de malo invitar a alguien a comer. No sé. No tiene sentido. No puedo. No puedo. Y ella constantemente... Tengo novio. Tengo novio. Ya, ya. O sea, tiene novio, no puede hacerlo. Perfecto. Vamos a adelantarnos un poco en el video porque ya sabemos que... Sabemos muy bien que ella no lo va a aceptar, ¿ok? Hasta que... Hasta que no veamos la parte económica. Así que voy a adelantarme un poquito más. Nunca lo había hecho, pero... Vamos rápido, no. Ya, le sigue insistiendo. Y la tipa le dijo que no. Entonces si crees que... Que puedo conseguir a alguien? Si. Pero pues yo... Ya, le sigue insistiendo. Claramente le va a decir que no. Chicos, ya hemos visto dos... Dos escenas y las dos escenas han sido exactamente lo mismo. Nos vemos, un gusto. Y ahí el tipo ya se despide. Claramente se despide porque ya no le funcionó. Y vamos a ver qué pasa. ¿Te vas a despedir? ¿Te vas a despedir? ¿Te vas a despedir? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué auto es? Ya... Si quieres, sí. ¿Sí? Mira, o sea... Vio el auto e inmediatamente le dijo que sí. Inmediatamente le dijo que sí. O sea... Ni siquiera le preguntó. Le dijo... Oye, ¿es tu auto? Sí. Si quieres ahora voy contigo. ¿Podemos seguir? Ándale. ¿Sí? Pues sí. Sí, creo que sí. Lo que ha pasado. ¿Y ahora por qué decidiste? ¿Pero no crees que tu novio se enoje o algo? ¿No crees que tu novio se enoje o algo? Siendo que le había dicho que estaba con alguien. Imagínese. No, para no hacerte sentir mal. ¿En serio? Para no hacerte sentir mal, le dice. No te quiero hacer sentir mal. Me pediste que yo fuera contigo. Me pediste que me subiera el auto. Pero no me subí. Porque no sabía que tenías ese auto. Obviamente. Y una vez que vi el auto, ahora creo que no te quiero hacer sentir mal. Y te quiero acompañar porque tienes un auto de lujo. Bueno, pues es que me cagan las interesadas, amiga. Y nos vemos, eh. Chao. Ja, ja. Así que nada, hijos. Ese es por el día de hoy. Espero que les haya gustado la video reacción. Voy a seguir subiendo video reacciones en cualquier momento. Así que nada. Los quiero mucho. Mujeres interesadas, por favor no hagan esto. Se den ridículamente ridículas. Y eso es todo. Cuídense. Tienes. Tienes. Tienes.